a mi amado Moss, las experiencias del pasado. Vuelven para sanarlas, algo que hice sabiendo que no me dio paz, vendrá sí o sí, gracias. Podemos tener varios enfoques, querida amiga Soledad. Podemos pensar, por un lado, que vuelven, que tú ya las habías dejado atrás, tú habías seguido caminando, y de pronto te alcanzaron. ¿Quién sabe cómo? Pero volvieron, se presentaron allí, otra vez. Es una forma de pensar muy tradicional. Decimos, tu pasado te alcanzó, tu karma te alcanzó. Entonces podemos ver un enfoque. Te voy a dar otro, pero vamos a ver ese primer enfoque. Las experiencias del pasado vuelven. Una experiencia que vuelve significaría una repetición. Estoy repitiendo una experiencia del pasado. En este momento estoy repitiendo una experiencia. Por ejemplo, hace una semana comí tacos de nene pil. Y hoy vuelvo a comer tacos de nene pil porque quiero repetir la experiencia de mi pasado. ¿Será que tengo algo que sanar allí? No lo sé. Es una muy buena pregunta. Porque yo fui directamente a buscar la experiencia de repetición del taco de nene pil. Entonces, ¿cuáles serían las experiencias del pasado que vuelven para sanar? ¿Serían entonces experiencias enfermas? ¿Una experiencia se puede sanar? Piensa muy bien en estas preguntas, eh, querida amiga Soledad y todos los milagronautas. ¿Por qué estas preguntas no se hacen cuando estamos en la clase del curso de milagros o nos están dando un taller de espiritualidad? Pero aquí sí las hacemos porque nos encanta darle vuelta al coco. Entonces, ¿yo tengo que sanar una experiencia del pasado debido a que esa experiencia está enferma? Y si es así, al estar enferma y no haberla atendido en el pasado, ¿quiere decir que a la experiencia del pasado le salieron patitas y viajó por el tiempo para llegar a mi tiempo presente y presentarse ante mí como experiencia nuevamente del pasado? Y si es así, ¿la experiencia del pasado está ajena a mí o sigue siendo una identidad conmigo mismo? Es decir, ¿soy yo la experiencia del pasado que se repite o la experiencia del pasado es otra cosa? Por eso ponía yo el taco de nene pil. Hace una semana, cosa del pasado, comí taco de nene pil. Me gustó tanto, pero tanto, que a lo largo de estos siete días he pensado mucho en el taco de nene pil. Y el día de hoy voy de nuevo a comer con el paisa y le digo, écheme dos de tripa, dos de suaperro y uno de nene pil. ¿Fui yo el que busqué la experiencia del pasado o me llegó la experiencia del pasado a mi presente? Y todavía más para romper un poquito la idea como si fuera una bomba. ¿Soy yo mismo la experiencia del pasado? Es decir, ¿soy el pasado? ¿Es así? ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos? ¿Qué opinan? Déjame aquí tus comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de estas divagaciones? Ahora vamos por el otro camino. Supongamos que la experiencia del pasado terminó. ¿Es posible que en tu experiencia presente vuelvas a vivir una experiencia pasada? ¿Si la otra ya terminó? ¿O tendrías que fabricarte o inventarte una experiencia que es como la que tuviste antes? Con esto te quiero decir cuál es tu nivel de participación. Porque parece que las experiencias del pasado llegaron a ti sin que tú las pidieras. Como diciendo, yo voy caminando por la calle y ¡pum! Se me presentó de pronto ahí el archibaldo. Archibaldo, mi vecino, al que desde hace tres años no le hablo. Se me presentó frente a mí y me dijo, vecino, hace tres años que usted no me habla. ¿Qué le hice? Y yo me acuerdo que hace tres años le quité el habla porque el méndigo infeliz me echaba la basura de su casa frente de la mía. ¿Será entonces que llegó la experiencia del pasado así? ¿Quién sabe por qué? ¿Por el karma? Como dirán los orientales. ¿Por la energía? Como dirían los energías. ¿Por la vibración? Como dirían los que siguen a David Hawkins. ¿Por qué llegó? ¿Tuviste participación en que esa experiencia llegara? ¿O eres una víctima de las experiencias del pasado? No hemos respondido la pregunta todavía, pero es que hay más preguntas, querida amiga. Porque si algo hacemos aquí es confundir. Entonces tú, hasta este momento, querida Soledad, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Participas tú en la experiencia del pasado que se te haga presente? ¿O la experiencia del pasado tiene conciencia e identidad que llega a ti sin que tú lo hayas pedido? Porque eso, tomar una postura ante ello, te marca la forma en la que puedes sanar. Ahora sí, vamos al tema del curso. Para el curso de milagros, podemos encontrar lo siguiente. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es específica y por lo tanto concreta. El pasado no importa. Esta frase se repite muchísimo. El pasado ya pasó. El pasado no importa. Entonces, ¿por qué parece que se repiten las lecciones del pasado? Porque a ti te importa el pasado, no porque el pasado importe. Entonces, tú tienes una participación activa en las lecciones del pasado que ves como enfermas. ¿Por qué tendríamos que ver a una lección o una experiencia del pasado como necesaria de sanación? ¿Por qué? Pregunta seria, queridos amigos. ¿Por qué una experiencia debe ser sanada? Si es solamente una experiencia. A menos que le metas tu juicio de que fue una experiencia mala. Entonces, lo que tienes que sanar es tu juicio, no la experiencia. Escucha bien esto, eh, querida amiga. Porque esto te puede avanzar miles de años en el tiempo para no quedarte ahí con que voy a sanar mis experiencias malas. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que iba corriendo por la casa de la abuela. Ya en ese momento mi abuelita Gervasia tenía un genio de la patada. Muy malo. Y en una de esas travesuras que hice, rompí el jarrón donde estaban todos los restos de mi abuelo, de mi abuelo Panchito. Rompí el jarrón, se cayó todas las cenizas allí, mi abuela sacó la chancla voladora y me pegó y me dio de patadas y me dejó sin comer durante dos o tres días. Eso es una experiencia. A menos que yo diga, es una experiencia dolorosa. Solo es una experiencia. Como cualquier otra. Pero después de eso, aprendí que hay que irse con cuidado con la abuela y ya no corrí tanto. Ahora me dediqué a correr, pero en el campo. En el campo, desnudo, con el tilín de fuera, corría, me caía, subía a los árboles, pero no volví a romper ningún jarrón. Esa es otra experiencia. Buena o mala. Solo es una experiencia. Pero si yo juzgo que es buena, tengo que compararla con otra. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, estoy en casa de mi abuela. Mi abuelita Gervasia me dice, ay, mijo, ay, mijo, ¿te acuerdas de tu abuelo Panchito? En ese momento yo podría pensar, querida Soledad, ya llegó la experiencia del pasado para ser sanada, ya llegó, Espíritu Santo, por favor, preséntate para sanarla. O simplemente podría decir, claro que sí, mi abuelito Panchito, un gran hombre. Se acabó. Así de simple. Pero, mijo, ¿te acuerdas que cómo eras tú que rompiste el jarrón? Y hasta se ríe la abuela porque ya no está ofendida. La abuela ya perdonó eso. Pero si yo todavía sigo con el juicio de que mi experiencia fue negativa, mala, culpable, yo le voy a decir, ¿otra vez, abuela? ¿Qué no te cansas de repetir mi de echarme en cara? Que le di una patada al Panchito, al abuelo Panchito a través del jarrón que se rompió. Y empiezo a discutir. O sea, lo que tengo que el aprender es que las experiencias del pasado terminaron y son neutrales. A menos que yo les ponga a todas, a todas las experiencias del pasado la misma categoría. Todas fueron de aprendizaje. Aprendí a no correr como chiva loca en la casa. Aprendí a respetar a mi abuela y a los espacios que ella quiere. Acorría, perdón, aprendí a correr fuera de casa en un campo con el tilín de fuera. Bueno, eso ya lo sabía. Entonces, vuelvo a preguntar querida amiga y milagronautas, ¿qué tienes que sanar? ¿La experiencia o tu interpretación de la experiencia? ¿Cuál de las dos? ¿Tengo que sanar que mi abuelita me pegó o tengo que sanar que eso significa dolor y desamor? ¿Qué es? Y te vas a dar cuenta que el curso de milagros no va a sanar experiencias, sino más bien va a sanar creencias. Llamamos sanación en un curso de milagros a dejar de pensar con miedo y pensar con amor, no a sanar experiencias. Ojo con ese pequeño detalle, queridos amigos, porque para el curso de milagros una experiencia es igual a otra, en el sentido que ambas son perceptibles, las integras, las vives, pero a las dos tú le das un significado y tan es así el tema subjetivo de las experiencias que lo que significa para ti una experiencia para otro es diferente. Por ejemplo, te vas con tu amigo herculano. ¿A dónde? A Teotihuacán. Acaba de pasar el 21 de marzo y aquí en México todos los espiritualoides siempre se van para Teotihuacán el 21 para cargarse de energía. Ahí los ves subiendo hasta el último punto de la pirámide del sol a tocar ahí un hoyito que les da algo de de energía. Entonces, voy con mi amigo herculano y para herculano ir allá puede ser una experiencia sublime de no mamar así una experiencia impresionante la energía de los ancestros está aquí con nosotros la toltequidad se hace presente en nuestras venas la energía y este vórtice representa un camino cuántico para la quinta dimensión estoy lleno del amor de la vida de la pasión ¿tú qué opinas milagronauta? y yo le digo qué pinche calor hace tengo ganas de un pulque no sé cómo tú puedes tener una experiencia sublime y yo no si estamos en la misma experiencia tú y yo subimos a la pirámide de Teotihuacán tú te sientes completamente feliz y yo me siento cansado y con sed es entonces que las experiencias son subjetivas tú ¿qué opinas milagronauta? entonces sanar experiencias tal vez no es exactamente lo que hace un curso de milagros sanar a la mente que interpreta las experiencias eso sí entonces yo puedo tener un resentimiento con Herculano y pensar que él me quitó de mi estado de paz y de alegría pero entonces ¿qué voy a sanar de Herculano? nada solo mi interpretación y es lo que hemos comentado el perdón entonces desde un punto de vista querida Soledad y ya para ir terminando con tu pregunta que es buenísima que me encantó que la pusieras aquí las experiencias del pasado no vuelven para sanarlas las experiencias del pasado ya terminaron lo que vuelve para sanar es tu interpretación de ese momento de lo que está pasando ahora interesante lo que vuelve para sanar es una interpretación vieja que sigues conservando eso vuelve a tu mente la recuerdas para sanar la interpretación no la experiencia así que algo que hiciste sabiendo que no te dio paz vendrá no vendrá el algo vendrá la interpretación que usaste para una experiencia pasada porque la interpretación no se ha corregido por eso es que tú puedes tener la oportunidad de caminar por el mismo camino 20 veces pero es un camino en el que la experiencia puede ser diferente las 20 veces siempre y cuando no uses interpretaciones previas y eso lo hacen mucho los que caminan por el lado zen los que hacen zen pueden decir bueno es que el agua en el que me baño o el agua que me lavo o el agua del río en el que yo entro no siempre es la misma agua sí que viene de un pensamiento también presocrático porque te hace suponer realmente los eventos son lo que te hace a ti o eres tú lo que hace una interpretación de los eventos por lo tanto lo que no hiciste en paz no fue algo que tenga que ver con una experiencia sino que el pensamiento de no hacer las cosas desde el amor sigue vigente en este instante y no tiene nada que ver ni con la abuelita Gervasia ni con el abuelito Panchito ni con Herculano ni con Archibaldo ni con Moss tiene que ver con que en este momento no te estás amando entonces las experiencias aunque se repitan otra vez no tienen mayor importancia lo que tiene importancia es el significado que le estás dando a las experiencias así que con todo este mega rollazo hemos podido tener entonces una reflexión y no quedarnos únicamente con la idea de si es para eso no hay que pensarla hay que echarle un poquito de coco porque entonces podemos tener una mejor un mejor uso de nuestra mente porque recuerda la mente que es usada por el Espíritu Santo es una mente que piensa mejor pero hay que pensar porque si no pensamos simplemente nos mantenemos lejos de la verdad ¿qué te parece querida Soledad? déjame tus comentarios aplausos gracias gracias